¿Qué tal mi gente hermosa? Les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosemar, Texas y me encuentro aquí en este paraíso de Camecuaro, Michoacán y ustedes en este momento van a poder disfrutar de una película más aquí en este tu canal de Estrella Almada Cervantes TV esta es una producción de mi amigo José Luis Quesada, el tigre de Tecomán y la película se llama Amargo Licor, la destrucción de un hombre recuerda si no te has suscrito a este tu canal, suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias te habló tu amiga Estrella Almada Cervantes desde Camecuaro, Michoacán besos para todos, que Dios me los bendiga siempre y no te olvides, déjame tu comentario, algo que a ti te gustaría ver ya saben, siempre estamos haciendo películas con mucho cariño y respeto para ustedes hasta la vista qué raro, qué estará pasando ahí no sé mamá, hay mucha gente pues vamos a ver sí, sí, vamos, vamos ¿qué está pasando? déjeme pasar no pueden pasar esta es mi casa, necesito pasar ¿qué sucede? ¿cómo que lo mataron? creo que murió de borracho don Antonio es mi papá, es que necesitamos pasar es que suélteme necesito entrar, esta es mi casa, por favor mi marido es que es mi marido, entienda, necesito verlo no pueden pasar y báilele, báilele el tigre de Tecomán vamos el tigre de Tecomán hace su reaparición viene contento a bailar al ritmo de este cumbión las muchachas muy alegres bailando en senso ademán bailando con José Luis el tigre de Tecomán yo no sé qué traiga el tigre ni qué carga en su moral que a todas las vuelve locas que no paran de bailar mira qué bonito bailan y no dejan de bailar mira qué bonito bailan las chicas en Tecomán y báilele bonito chicas el tigre de Tecomán hace su reaparición viene contento a bailar al ritmo de este cumbión que chula se ve mi hija si está hermosa mija gracias comadre ese vestido te quedó precioso hasta parece de diseñador ¿verdad que sí? te deberías dedicar a coser comadre y poner tu propia boutique fíjate que siempre me ha gustado la costura y hacer cosas pero nunca me he decidido pero un día lo voy a hacer un día lo voy a hacer vas a ver comadre te prometo que voy a hacer tu primera tienda ah ya dijiste ya dijiste ya está muy crecida mi hija mi niña está chiquita pues sí Antonio está chiquita porque salió a su madre pero ya tiene 17 años así tenga 40 ella es mi niña sí Antonio ya párale mira ya casi terminas la botella tú solo ya andas bien borracho nada nada ando bien estás mal Antonio aquí estoy lo que pasa es que como están los otros compadres ya ni los telas ya saben que ustedes son los héroes chidos a verle vale compadre es más vámonos a partir el pastel vámonos compadre vámonos mi amor vámonos déjame déjame ya déjalo se ve que está bien contento bien borracho diría yo nada más anda haciendo el oso no pasa nada yo no le veo nada de malo sí mira todos los papás son así los míos no son así ni los míos pero eso es porque sus papás son unos amargados pero ya vieron a los míos ellos ya saben divertir sí sí eh hola mija ¿cómo te las vas pasando? bien papá es de lo que se trata ¿verdad Mucetio? sí sí ahorita vamos a partir niña niña está la mañana en que vengo a saludarte perdimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del cielo Dios levantate de mañana mira que ya amaneció ¿qué haces? Antonio mira nada más lo que le hiciste a la niña fue un grosero venga DJ Torres ánimo con la música vamos a bailar todos regrese vaya chingado hasta que pusieron música buena vamos a bailar vamos a bailar claro que sí ¿seguro que puedes? vamos ay mamá eso me hubiera hecho hace rato ¿qué cosa mi amor? en el meterle las botellas no es mío que ya no estaba borracho ay no te preocupes ya se fue todo el mundo él no va a tomar solo no se fueron todos ¿cómo? ¿quién se quedó? allá fue este más borracho tu compadre Agustín ay bendito Dios hola familia hola familia ¿qué traes Antonio? voy a ir un ratito a la casa de mi compadre Agustín no 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 Antonio la fiesta ya se acabó ya andas bien borracho acuéstate a dormir un solo ratito no puedes ir así no puedes manejar así no es todo borracho así es como manejo mejor tomado Antonio tienes que trabajar por favor entiende acuéstate a dormir venga mi niña date un beso ya déjalas en paz Antonio besito 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 para todos yo las amo las quiero mucho 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 sí 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 a ver a ver a ver a ver date un poquito o quiere beso ya déjame en paz Antonio déjame en paz por favor y acuéstate a dormir ¿de veras que tú no tienes límites? no te da vergüenza hombre todo el tiempo borracho ya me voy ya me voy oíramo a ver a ver es que mi papá no entiende ni por qué me entiende si yo quiero borracho ya ve ya quité esa cara mejor vamos a ver qué te regalarán sí bueno sí enrique por favor dame chance mire Efraín fui muy claro contigo y te lo advertí un problema más que me ocasionaras en el bar y te ibas entiéndeme ese tipo se quiso pasar de lanza con Paulina es mentira Efraín tú empezaste y te pusiste muy loquito sí pero mi amor por favor no me digas mi amor hace mucho tiempo que tú y ya terminamos terminamos hace un mes pero yo ya te dije yo no te pienso dejar voy a atender a los clientes que acaban de llegar por favor tientenlos bien enrique déjame ayudarte bueno qué parte del no lo entiendes ¿hablo en chino o qué? enrique voy a llevar dos cubas a la mesa cuatro por favor y atiéndeme bien a la gente hola Antonio pensé que no ibas a venir con eso que me dijiste que ibas a festejar a tu hija y que no ibas a venir aquí a la cantina mi amor claro que le festeje el cumplir a esa amiga pero también tengo derecho de venir a divertirme ¿no? pues bien te voy a dar una mesa miente vamos Torres habla con Enrique necesito el trabajo lo que tú quieres es llevarte a mi amiga y no se te va a hacer Torres no seas gacho habla con Enrique él te estima mucho a lo mejor lo convences ya te dije que no ahí está este cabrón de arrastrado ok padre este arroz ya se coció ese cabrón es uno de mis mejores amigos y por si no lo sabes uno de los mejores clientes del bar así que me lo respetas mejor dame una cerveza ok también me vas a negar el servicio lo que me faltaba mira Efraín yo te aprecio mucho y te voy a dar un consejo deja en paz ya Paulina la mujer no te quiere y te lo digo por tu bien si quieres ayudarme no me des consejos mejor regrésame el trabajo definitivamente no se va a poder Efraín discúlpame mal amigo que don Armando estoy ocupado no puedo ok voy para allá gracias señor hola que se despierta como que que hago despierta esperándote mírate nada más como vienes no puedes ni hablar Antonio ya todos los días estás tomando y lo peor es que llegas de madrugada Antonio es temprano mujer si es temprano son las 4 de la mañana las 4 de la mañana no grites vas a despertar mis sillas ay como si eso te importara pero a ver como le haces a ver como le haces para levantarte en la mañana e irte a trabajar yo no te voy a despertar ni creas que te voy a hablar quítate mi amor cállate mi amor Angélica Angélica qué traes Antonio por qué no me despertaste son las 8 de la mañana ahora es mi culpa yo te dije bien clarito que no te iba a despertar te lo hicieras como pudieras con permiso pero hey Antonio así te vas a ir ya me voy ay qué borracho ten esos contratos Chucho te los encargo no se los vayan a caer sí patrón ya sabe que nunca le quedo mal buenos días Pablo qué pasó contigo Antonio llegaste una hora tarde y sabías que hoy era la reunión perdón no volverá a pasar y vienes oliendo a puro alcohol por Dios Antonio lo que pasa es que no me alcanzaba ya se me hizo un poco tarde no es la primera vez que nos haces esto y ya te había advertido al respecto perdón no volverá a pasar te lo prometo déjalo solo sí patrón con permiso la riegas Antonio cómo te pones el resto al patrón siéntate sí y qué dijeron los inversionistas del proyecto van a estar con nosotros sí pero tú no estás pero por qué yo he estado al mando estabas ahora está Chucho he dedicado toda mi vida a esta empresa he apoyado a la gente no me puedes hacer esto y agradece que solo te estoy sacando del proyecto y no de la empresa si no te conviene te puedes ir necesito que me firmes de ese papel ¿qué es? una carta donde te comprometes a no volver a llegar tarde y mucho menos en este estado claro que sí te lo prometo no volverá a pasar y si no cumples te vas y ahora vete a tu casa a darte un baño que buena falta te hace y Antonio deberías de buscar ayuda que el alcohol te está afectando yo estoy bien Pablo no tengo ningún problema ay comadres si vieras que estoy bien preocupada tú conoces a tu compadre y a él siempre le ha gustado tomar pero ocasionalmente pero ahora lo ha agarrado de andar borracho todos los días y la verdad ya no sé qué hacer con él no te preocupes comadre de seguro de ser una mala racha ya verás que pronto se compone ojalá te juro que es lo que más deseo porque últimamente ha agarrado una actitud que qué bárbaro no me gusta nada y por qué no hablas con él comadre ya verás que él va a entender y va a tomar cartas en el asunto para arreglar esta situación ojalá que así sea voy a tratar buenos días marvin hola hola mami nos dejas ir a la playa con nuestros amigos ándale mamá estamos de vacaciones no 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 por favor que no les dije que no a su padre no le gusta que anden por allá solas y menos con chavajos que no solo será un ratito chiquito ay comadre déjalas ir están jóvenes quieren divertirse está bien pero solo un ratito eh y cuidadito que se porten mal ayúdenme por mamá el mundo sí barbara cuando les conviene órale se portan bien eh y se cuidan adiós chavajos antonio hola padrecito no me diga que usted viene también a comprar unas cervecitas aquí no lo que pasa es por aquí vivo secas pero no te he visto los domingos ya por la iglesia no he tenido tiempo padre tengo mucho trabajo eso es bueno pero por ahí me dijeron que no va los domingos porque amaneces bien crudo no eso es mentira la gente inventa cosas espero que así sea eres un buen cristiano y no me gustaría que te alejes del camino de Dios como cree padre bueno espero verte el domingo y cuidado con el alcohol recuerda que hasta nuestro señor Jesucristo bebía pero con medida que Dios te bendiga hijo mío bueno comadre pues yo me tengo que ir tengo muchos pendientes pero de todo corazón espero que se resuelva esta situación cuídate nos vemos gracias comadre muchas gracias compadre paso por ti ando bien crudo sale con razón mi hermano me convenció para que viniera solo quería usarme para verse con Alberto pues déjalas digo no tiene nada de malo claro que sí imagínate que alguien las vea mi papá la mata no es para tanto no saben como es mi papá si no te preocupes ni que fuera el fin del mundo así son todos los papás como si ellos no hubieran sido jóvenes pues fíjate que los míos no son así los míos son pero súper alivianados ya quitaste la cara Gabriela mejor dinos tú no andas de novia no tengo edad para eso ay por Dios por Dios claro que tienes edad ok me vas a decir que no te gusta nadie ya tienes 15 años yo a tu edad tenía 2 tú pero yo no soy así yo ahorita estoy enfocada en otras cosas creo que uno debe disfrutar su vida antes de andar de novia baby le saltó el mapa mírala que feliz se ve con Alberto Gabriela tu papá Gabriela ¿por qué no contestas en el celular? te estoy llame y llame ni madres que contestas señor no se enoje dejamos los celulares en el carro ¿dónde está tu hermana? hija de la chingada papá ¿tú qué es aquí? más bien ¿qué haces tú aquí? ¿qué no tienes que estar en el taller? ay otro día mejor disparte unas chelas yo vine a divertirme mi versión es la que nos va a dar tu padrino mira suelta a la imbécil papá ¿qué te pasa? tú cállate y vete a desistir esto nunca te lo voy a perdonar que te vayas a desistir te digo ¿qué le pasa a tu papá Gabriela? yo pensé que fuera así ¿y tú? tranquilo don Antonio es la última vez que te veo besando amiga tranquilo si no te vas a arrepentir ya te lo dije ay no le dan importancia de que lo anda bien tomado viejo borracho dejo derecho de tener novio ni que novio ni que nada están castigadas las dos pero papá ¿qué está pasando aquí? ¿por qué esos gritos? pero papá nada las dos están castigadas un mes sin celular y a ti donde te vuelva a ver con ese muchacho no te la vas a acabar ya te dije vámonos compadre mamá pero ¿qué le pasa a mi papá? no estaba haciendo nada malo yo sé mi amor pero ya lo conoces por eso te dije que hablaras de tu noviazgo con ese muchacho pero no me haces caso mira ahí está la consecuencia pero que ni idea que voy a terminar con Alberto solo porque él lo dice mamá miras visto a mi papá se puso como loco nada más nos hizo quedar en ridículo no estábamos haciendo nada malo yo sé mi amor yo sé pero tú sabes cómo él se pone cuando está borracho mejor vamos a ver qué se le ofrece tu hermana mi amor ahora sí te pasaste ya sé pero ¿qué hago? habla con tus hijas mira ellas lo van a entender todos cometemos errores mi vida muchas gracias porque siempre estás para mí déjame mujer déjalo está ahí déjalo suéltalo déjalo ey 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 señores qué está pasando aquí este impensio que llega despechando este idiota que no dejan paz a Paulina y últimamente yo puedo hacer lo que quiera con mi vida te lo advertí te lo advertí y un problema más es más que ni te pararas en mi bar ya largo de aquí largo esto no se va a quedar así estás advertido ¡lárgate! ¿estás bien? siéntete ¿estás bien? ¿te encuentras bien? ya vete a tu casa por favor estás muy tomado yo a mi casa no quiero ir no quiero a mi casa Paulina que se quede un rato más pero no quiero más problemas en mi bar ahora sí que este infeliz se pasó este cabrón mi amor ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿sigues Antonio? ¿sigo qué? pues mírate sigues borracho ¿a qué no te da vergüenza que las niñas te vean así todo el tiempo Antonio por favor ¿y todavía piensas seguir tomando? no me quites mi botella esta esta es mi casa y yo hago aquí lo que me dé mi regalada gana por eso ya quiero ser mayor de edad para largarme de aquí ¿ah? ¿con que te quiere largar de aquí? pues ahí está la puerta muy amplia lárgate si quieres sí, eso quiero porque ya no aguanto un borracho como tú cállate Antonio ¿qué te pasa? esto nunca te lo voy a perdonar eres un... ¿qué te callas? déjese en paz tú no te metas cállate pero te vas a arrepentir eres un desgraciado ya, mi hija váyanse a su recámara las dos váyanse ya cálmate ¿qué jodidos haces con las niñas cerrándolas así? ¿por qué tratas así a las niñas? ¿ah? haga lo que quieran ya me largo a la chiquita de aquí lárgate, lárgate, lárgate ay, ya no te enojes compadre acuérdate que a esa edad nosotros éramos igual o peor sí, comadre pero ahora con lo eso del internet los chamajos están muy abiertos compadre no seas tan duro con ellas dale una chancita ¿no? además recuerda que mientras más las cuides y las limites adivina qué uh, rapidito se te van a ir sí pero de todas formas ellas están castigadas compadre pero castigarlas de más te va a traer consecuencias en un futuro mejor gánatelas no te las eches enemigas pero bueno allá tú salud 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 compadres quiero agradecerles enormemente por habernos dejado quedar aquí a mis hijas y a mí en su casa de verdad muchas gracias pero les prometo que solamente va a ser por unos cuantos días eh comadre se pueden quedar todo el tiempo que quieran que esta es su casa muchas gracias querido es Antonio no le contestes mamá debe estar preocupada por nosotras no le dijimos que nos veníamos ya se preocupe se lo merece no digas eso mija es tu padre que hago contéstale dile que están aquí en la casa para que no se preocupe está bien con permiso pero es propio mi niña no le debes de tener rencor a tu padre eres buena persona eso hice porque no lo conoce madrina pero mi papá ha cambiado mucho estoy con los compadres y aquí nos vamos a quedar que qué así es entiendo pero ¿sabes qué? dile a las niñas que me perdonen por favor pues díselos tú está bien te amo estuvo riquísimo mi amor muchas gracias qué bueno que te gustó bueno voy a cepillarme los dientes porque me voy a trabajar con permiso a propio compadre oye comadre ¿tú crees que mi compadre me pueda dejar de paso ahí en el centro? digo te iba a preguntar a ti pero pues tú entras hasta mucho más tarde no veo por qué no pero ¿necesitas algo? ¿quieres comprar alguna cosa? no no quiero ir a buscar trabajo qué bueno ¿trabajar tu mamá? sí aunque no lo creas voy a trabajar entonces eso quiere decir que ya no vamos a volver con mi papá bueno mi amor eso de volver con tu papá pues no lo sé pero lo que sí sé es que quiero trabajar quiero ser independiente valerme por mí misma y no estar pidiéndole nada a nadie haces bien comadre uno nunca debe de estar atada a nada ni a nadie me gusta escucharte empoderada mamá gracias mija comadre sí llévate mi carro yo me voy en un taxi no 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 ¿cómo crees comadre? no no mira nada más que me deje ahí yo me vengo como pueda comadre yo trabajo bien cerca yo me puedo ir en un taxi ándale no se diga más bueno pues muchísimas gracias bueno comadre yo me voy a trabajar se quedan en su casa gracias que le vaya muy bien muchísimas gracias nos vemos mi amor que te vaya bien mi cielo que tengas mucho éxito gracias adiós adiós ay que lindo es mi padrino sí es un amor la verdad es que extraño mucho cuando su papá era así no te preocupes comadre tú ten fe vas a ver que él va a volver a ser el mismo ojalá pero bueno mira yo me voy a ir a arreglar porque si no se me va a hacer tarde ¿ok? muy bien comadre con permiso con permiso aprovecho gracias comadre chingados Antonio donde diablos andará chingados 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 Sí, Pablo. Lo que pasa es que una de mis hijas se puso mal. ¿Cómo que se puso mal una de tus hijas? Sí, aquí estoy. En el hospital con mi hija. ¿En el hospital? No, no, no. No es nada grave. No te preocupes, Pablo. Discúlpame, Antonio. No lo sabía. Por eso no he llegado, Pablo. Discúlpame. Está bien. Entiendo. No te preocupes. Entonces, en cuanto pueda, voy para allá. Tómate el día para que estés con tu hija y mañana nos vemos. Gracias, amigo. Ya nada más me falta entregar esta solicitud y listo. Ay, Diosito, por favor. Me permite algo de trabajo. ¿Qué parece? Güereja. ¡Pedro! ¡Qué gusto verte! ¡Pedro! Después de tantos años. ¡Qué maravilla! Pues bien, bien. Gracias. ¿Y tú? Yo bien, pero estás más hermosa que en la preparatoria. Ay, exagerado. Ay, exagerado. No, hombre, nada que ver. Oye, pero tú te ves muy guapo. Se ve que no te ha ido nada de mal, ¿eh? No me quejo. Qué bueno. Oye, supe que te hiciste empresario y acá toda la cosa. Pero nunca, te juro que nunca imaginé encontrarte aquí. Sí, de hecho volví porque tengo unos negocios aquí. Ay, qué bien. ¿Y tú? Cuéntame, ¿abriste la boutique? Como siempre quisiste. No, hombre, ¿qué va a ser? Imagínate que ando buscando trabajo. No me digas. Sí. Pues estás de suerte. ¿De suerte? ¿Por qué? Porque en uno de mis negocios necesitamos a alguien. Y ¿sabes qué? Ya tienes el trabajo. Mira. ¿De verdad? Toma esto y preséntate. Ya tienes el trabajo. Es un negocio de ropa. Diles que vas de parte mía. ¡Guau! Gracias, Pedro. De verdad. ¡Ay, gracias! Oye, me caíste como un ángel del cielo. En serio, que no puedo creer que te vuelva a ver. Oye, supe que te casaste con Antonio. Sí, sí. De hecho tenemos dos hijas. Ya están grandes y ya son señoritas. Debe ser una hermosa familia. Me da gusto que seas feliz. Gracias. Más le vale, Antonio, que te trate bien. Permíteme un momentito. Estoy un poquito atocado. Me tengo que ir, perdóname, pero nos vemos en el trabajo mañana. Sí, sí, claro, por supuesto. Bien. Muchísimas gracias. Te veo mañana. Por supuesto, nos vemos mañana. Sí. Que te vaya bien. ¡Voy! Ah, ¿eres tú? Sí, compadre. Vine a ver cómo estás. Yo, bien, gracias a Dios. ¿Qué es el que te ofrece? Pasé por tu trabajo y me dijeron que no habías llegado. Y me imaginé que estarías aquí. ¿Ya estás tomando, Antonio? ¿Qué no piensas ir a trabajar? Falté. Porque me sentía mal, no por tomar. Eso que estás haciendo, compadre, no está bien. Antes tomabas, pero no ponías en riesgo tu empleo. Ya avisé que no iré. No pasa nada. Pablo es mi amigo. Eso dices tú. Tú, ya me contó mi comadre lo que pasó. Y yo creo que ahora sí te saliste, compadre. Ya lo sé. Sé que no estuve bien. Tú no eres así, Antonio. Reconoce que el vino te está cambiando muy feo. El alcohol no tiene nada que ver. No quieres ver el mal que te está haciendo. Yo sé que no te gusta que te digan las cosas. Pero alguien te lo tenía que decir. Yo creo que ya es tiempo que pares de tomar. Claro que te escucho. Pero no soy un niño. Para que todos vengan y me digan lo que tengo que hacer. Solo es un consejo, compadre. Y deberías de tomarlo antes que sea demasiado tarde. Busca ayuda, Antonio. O vas a perder todo lo que tienes por ese maldito vicio. Mira, madrina, él es el verde. Por eso no conmigo, papá. No, y con razón. Está bien feo. Hola, hola. Ya vine, compadre. ¿Cómo están, hijitas? Mira, aquí están las llaves de tu carro. Muchísimas gracias. Venía matándome para llegar antes de que te fueras. Ay, comadre. Ya te había dicho que me iba en un taxi. Pero bueno. Sí, pero yo no quería que te fueras en taxi. Por eso venía rápido, para entregarte tu carrito. Muchas gracias. Por nada. Hola, comadre. ¿Cómo te fue? Me fue de maravilla. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya tengo trabajo. ¿De verdad? Qué bueno, mamá. Gracias, mija. Tan linda. Sí, ya encontré. Qué bueno, comadre. Vas a ver que el ser independiente te va a ayudar a crecer como mujer. Pues sí. Mira, aunque vuelva con Antonio, yo quiero trabajar. Quiero valerme por mí misma. Ser libre. Y no andarle pidiendo nada a nadie. Y nunca es tarde para eso. Hola, comadre. Buenos días. Hola, compadre. Ay, hablando del rey de Roma. ¿Qué es tu papá? Estoy en el cuarto. No quiero hablar también. Yo voy a estar con mi hermana. Sí, mija. Comadre, lo mejor es que hables con él. Yo me voy a ir al trabajo. Pero cualquier cosa, no dudes en marcarme. Sí, está bien, comadre. Nos vemos. Muchas gracias. Hola, comadre. Buen día, compadre. Muy bien. Compadre, pues yo me tengo que ir a trabajar. Pero se queda usted aquí en su casa. Muchas gracias, comadre. Con permiso. El propio querido Hernández. ¿Qué quieres, Antonio? Por lo menos, si hubieran traído la camioneta. Yo no voy a tomar nada que sea tuyo. Pero todo lo mío es de ustedes. Ay, sí. Todo lo mío es de ustedes. Con tu actitud que has tomado, hasta parece que... No sé. Yo lo sé. Que he cometido muchos errores. Muchos. Pero yo te amo a ti y a mis hijas. Mira. Ay, ya, suéltame. Con las que tienes que hablar es con tus hijas. Ellas están muy molestas por lo que hiciste. Y si ellas te perdonan, bueno, está bien. Precisamente. Vengo a hablar contigo y con ellas. Pues yo no quiero hablar contigo. Eso ya lo hablaremos después. Cuando se pueda. Pero sí tienes que hablar con ellas. Si ellas te perdonan, ya veremos. Vamos, pues, por favor. Vamos. Gracias. Hijas. Necesitan hablar con su papá. Hijas. Solo vine a pedirles perdón. Elizabeth, no sé qué me pasó. Por eso voy a dejar de tomar. Por ustedes soy capaz de todo. Perdónenme, por favor. Perdónenme, por favor. ¡Gracias! Buenos días, Pablo. ¿Me mandaste a llamar? Sí, buenos días, Antonio. ¿Cómo está tu hija? ¿Mi hija? ¡Oh, ya! Mi hija está muy bien, gracias a Dios. Oh, qué bueno. ¿Y tú estás bien? Sí, claro. Solo un poco acalorado. Es todo. Oh, se ve. Bueno, vete a trabajar. No, muy bien. Con permiso. Se me hace que este sigue tomando. Mira, estas son las prendas que tenemos de temporada. Hay de todas las tallas y variedad de colores. Ah, muy bien. Y lo mejor de todo, excelentes precios. Cuando lleguen los clientes, nada más encárgate de que cuando lleguen los atiendas muy bien. Darles buena cara y nunca sofocarlos. Siempre darle su espacio. Porque aparte de tu sueldo te vas a llevar una buena comisión. ¿En serio? Oye, eso está muy bien. Super. Sí, de hecho me dijo Pedro que tú le sabes a todo esto y que tienes muy buen gusto. Ay, ese Pedro siempre echándome flores. No tienes idea. ¿En serio? Sí, me ha hablado mucho de ti. La señorita Angélica Macero. Sí, soy yo. ¿Para mí? Con permiso. Propio. ¡Guau! ¡Qué hermosas! A ver, ven a notar. ¿Quién se las mandó? Pues mi marido. ¿Quién más? Yo no lo creo. Oye. Pero pensándolo bien, ¿cómo supo yo que estoy aquí? Yo no le he dicho que voy a trabajar. Ya ves, te lo dije. Es tan hermoso. A ver. A ver. Ay, mi Dios. Para mí, un filete de pescado. Para beber... ¿Una jarra de té, mi amor? Me parece bien, corazón. ¿Y para ustedes les traemos algo para tomar? Sí, una jarra de té para nosotros. Sí, enseguida les traigo. Gracias. Gracias. Estoy bien contento que hayamos venido a comer. Como en los viejos tiempos. Sí, antes veníamos cada semana. Lo deberíamos de hacer más seguido para distraernos, salir un poco. Así lo haremos, mi amor. Mi amor, ¿estás bien? Solo un poco acalorado. Pero me disculpan, voy al auto, pues se me olvidó la billetera. Sí. Disculpen, voy a acompañarlo. Sí, compadre. Con que la billetera, ¿verdad? Compadre. Qué mal que estés engañando a tu familia. Pero es peor que te estés engañando a ti mismo. No es tan fácil, compadre, dejar esta chingadera. Pues si no puedes, busca ayuda. Pero deja de mentir a todas las personas que te queremos. Por favor, no le vayas a decir a nadie que estoy tomando. Por favor, por favor. Me lo pasó muy al gusto, papá. Y sobre todo, gracias por cumplir con tu palabra. Deberían de llevarse la camioneta. Les hace mucha falta para moverse. No es necesario. Además, yo quiero valerme por mí misma. Pero es tuya la camioneta. No, mi amor, es tuya. Tú la compraste. Pero bueno, no hablemos de eso ahorita. Gracias por todo y ojalá que se repita. ¿Nos vamos? Sí, comadre. Bueno, compadre. Me dio mucho gusto haberlo visto. Cuídese. Nos vemos, compadre. Piense bien en lo que está haciendo. Oye, y cuenta que mis chivas le ganan a tu Cruz Azul. Y aquí si eras. Te voy a hacer una apuesta. ¿Qué tal un 6 de chedas? ¿Se arma? Se arma, mi vida. Se arma. Oye, qué raro que no ha venido mi compadre. No, pues llámale, mi amor. Tráetelo. Llámale. Ahorita le llamo. Llámale al compadre. Que se traiga un 6. No, ese yo lo voy a pagar con... Digo, ese tú me lo vas a pagar a mí. ¿Qué pasó, Agustín? Compadre, ¿qué no va a venir? Sí, es que ando ocupado. Compadre, ya va a empezar el partido. Discúlpame. Hombre, ándele, véngase. Nomás nos echamos una y ya. No puedo. La verdad es que quiero dejar el alcohol. Bueno, pues si cambia de idea me avisa. Aquí voy a estar. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el compadre? ¿Por qué no está aquí? Pues que ya va a dejar de tomar. Ay, ay, por favor, por favor. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? No, pues pedos que traigo mi comadre. Ay, ¿y desde cuándo el alcohol tiene algo que ver con los problemas? Pues dice que el alcohol por eso anda de borracho. Ay, por favor, si el compadre casi ni toma nada. La comadre es la que es una súper exagerada. Y ahí está. Sí, como dice mi papá, yo siento que la gente siempre le echa la culpa al alcohol de sus problemas, ma. Pero lo que realmente es que el alcohol solo sabe quiénes somos. Ay, mira, pues yo no sé. Pero a mí de verdad me molesta que la familia esté limitando tanto al compadre. Pues es que entre más le digan a uno, más lo va a hacer, hombre. Ay, no. Por eso, mi vida, por eso no le ponemos a él ningún límite. Y yo encantado, ¿eh? Mira, ya empezó el partido. Ay. ¿Qué te pasa, mi amor? Te veo nervioso, desesperado. ¿Estás bien? Lo que pasa es que mandó un mensaje a Pablo y necesito una cosa para el proyecto. Ahora en domingo sí es tu único día de descanso. Es que le urge. Yo creo que se van ustedes a comer con los compadres y yo los alcanzo. No, papá. Ya habíamos quedado aquí y vamos a ir a comer juntos. Bueno, bueno, mira. Mejor, ¿por qué no vamos todos y le llevamos lo que tu jefe necesita y de ahí nos vamos a comer juntos? No, le diré que me espere. Y mejor mañana le doy las cosas. Vale, estoy de acuerdo. Qué bueno que regresaste hasta la iglesia, hijo. Y qué bueno que estás dejando el vicio. Se hace lo que se puede, padre. Mi papá le está echando muchas ganas, ¿verdad que sí? Claro que sí, mi niña. Pero siempre se puede hacer un poco más. Eso quiere decir que pronto me van a invitar a tomar otra agüita. Claro, padre. De hecho, ahorita vamos a ir a la playa. ¿No quiere ir? No, tengo muchas cosas que hacer. Pero vayan y diviértanse. ¿Usted se lo pierde, padre? En esta ocasión no pude comprarle juguetes para los niños. Pero, tenga, padre. No, hijo. Ustedes ya han aportado mucho para la iglesia. Tómelos. Cuando Dios le ayuda a uno, hay que ayudar a los demás. Ay, Dios. Pues Dios te esforra mucho, hijo, para ti y para tu familia. Con que nos dé salud y me cuide a mi familia es más que suficiente. Y así será, hijo. Dios siempre está allí y nunca nos abandona cuando más lo necesitamos. Pues me voy a ir adelantando al coche. Allí los veo. No, 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 mi amor. Ya vámonos todos para dejar que el padre haga sus cosas. Pues vámonos entonces. Nos vemos, padre. Me dio muchísimo gusto convivir con usted. Hasta luego. Vayan con Dios. Con permiso. Allá los alcanzo. Yo voy por Andrea que se quedó en la tienda. Con permiso, padre. Ustedes tienen los mejores platillos, José Luis. Muchas gracias. Y con el favor de Dios, vamos a seguir teniendo más platillos. Con que no cambien lo que ya tienen, porque la verdad todo está muy rico. Solo le pondremos nuevas cosas. Se trata de ir nomás. Papá, ¿estás bien? Sí. Bueno, solo con un poco, me siento un poco de ataque de ansiedad. Es todo. ¿Quieres que vayamos a ver un doctor? No. Voy por una pastilla al auto. Ya vuelvo. ¿Qué es lo demás? Pues prefiero verlo así, a que siga con el vicio. Pobrecita, mamá. Tan siquiera hubieras dejado que se tomara una cerveza. No, hijita. Así empiezan una y luego se van a andar dos, tres. Y al ratito ya, siguieron con el vicio. Pobrecito de mi compadre. Ha de ser porque ya no ha tomado. Sí, seguramente. Tu padre puede. Y yo confío en él. Vamos a estar a la playa, ¿verdad, compadre? Sí. Un día de estos venimos. Mireja, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, gracias. ¿Y tú, qué haces aquí? Vine a unas cosas de negocios. ¿No te conté? No. Acabo de hacerme socio de este restaurante. ¿De verdad? Qué bien, qué bien. Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Tanto tiempo sin vernos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando con mi familia. Mira, él es un ex compañero de la puerta. Ay, sí, no. Es de un ex, ¿no? Antonio, por favor. Angélica y yo fuimos grandes amigos. Lo somos, pero perdimos contacto. Ahora que está trabajando conmigo, espero que retomemos nuestra amistad. ¿Cómo que estás trabajando con él? No lo sabía. No lo sabía. Mira, es que... No, es que nada. Tú buscaste un pretexto para largarte de la casa. Irte con este imbécil. Antonio, por favor, déjame te explico. No me explicas nada. Todo está muy claro. Te quería largar de la casa para irte con este idiota. Ten cuidado. Yo te hablo como me pegue la regalada gana. ¿O qué crees que te tengo miedo? Hueles horrible al gol. ¿Tomaste, papá? No sabía que la güereja te había dejado. Pero puedo suponer por qué. Desde la prepa, me eras de tomar la copa. A ti que te valga madre, cabrón. Antonio, por favor, cálmate. Por favor, nada. ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate, Antonio! ¡Cálmate! 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 ¡Déjalo en la casa! ¡Cálmate, chingada! ¿Qué está parando? ¡Qué está parando! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué está parando? ¡Desgraciado, coño! ¡Au! ¡Pero! ¡Déjame, cálmate! ¡Cálmate, coño! ¡Sácame! ¡El fiel de tu también! ¡Imbécil! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Ya cálmate, chingada madre! ¡Ya! Pues esta idiota que se me echó encima... ¡A mí no me digas idiota, imbécil! ¡Cálmate, por favor! ¡Ya! ¡Es mejor que nos vayamos! ¡Váyase, por favor! ¡Vámonos, comadre! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Y te aléjate de mi mujer! ¡Ya es cierto, señorita! ¡Te aléjate de mi mujer! ¡Eso imbécil! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una disculpa a todos... ¡Sígane lo suyo! ¿Por qué sigues tomando, verdad? ¡Dame mi botella! ¡Dame la botella! ¡Suéltala! ¡Dame la botella! ¡Cuidada! ¡Ah! 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 ¿Cómo está mi familia, doctor? ¡Tranquilo! Ya le dije que su familia está bien ¡Bendito Dios! ¡Sólo hay un problema, Antonio! Te revisamos a ver si no tenías golpes internos Y vimos un problema en tu hígado ¿Desde cuándo bebiste alcohol? Como de los 18 años, más o menos Me lo imaginé Te hice unas pruebas y los resultados no son nada favorables para ti ¿Qué tengo, doctor? Dígame, sin rodeos Lamentablemente, Antonio, tiene cirrosis alcohólica Afortunadamente, lo detectamos a tiempo Doctor, ¿me voy a morir? Todo depende de ti Pero sobre todo, debes dejar el alcohol Te tengo que hacer más pruebas a ver si no tienes dañados otros órganos ¿Otros órganos? El alcohol no solo daña tu hígado Tiene muchas complicaciones más Todavía estamos a tiempo para que esto no termine en una tragedia Pero todo depende de ti Haré lo que usted me pida, doctor Solo le pido un favor Que nadie se entere de esto Está bien, no te preocupes En un momento vuelvo Doctor, doctor ¿Puedo pasar a ver a mi marido? Por favor Adelante Muchas gracias Con permiso Pobre mujer ¿Cómo están? Estamos bien Dijo el doctor que te va a dar de alta en unos Pues mañana Pero bueno, nosotras ya nos vamos Agélica Perdóname Dile a las niñas que no sé lo que me pasó ¿Se puede? Sí, compadre, pasará Yo ya me voy Te espero ya para así Está bien, comadre Permiso Angélica 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 Déjala Tiene todo su derecho de ponerse así Tiene razón Soy una idiota En eso estamos de acuerdo Ay, comadre Y yo que ya estaba a punto de volver a la casa con las niñas Y mira La verdad Me sorprende mucho la actitud de mi compadre Y más lo del accidente Mira que pudo haber acabado peor Comadre ¿Escenas cómo están? He tenido muchas No más que bueno Como dice el dicho Solamente la cuchara sabe los sentimientos de la olla A mí la verdad no me gusta andar contando mis problemas Pues muy mal, comadre En mí sabes que puedes confiar Y siempre vas a contar conmigo Muchas gracias y te lo agradezco Pero pues uno es así No le gusta que la gente se entere del infierno que estás viviendo en casa ¿Y tan felices que se veían? Delante de la gente actúa muy bien Pero en la casa En la casa es otra persona He tenido que aguantar insultos, gritos De todo, comadre De todo La verdad es que A veces Ni yo lo conozco La verdad que no lo puedo creer Yo siempre pensé que mi compadre era un buen hombre Él es buena persona Es buena gente, comadre Mira, lo que lo tiene así es al alcohol Ese maldito vicio que no puede dejar Y estoy segura que no lo va a dejar No lo va a dejar Comadre Ten fe Pídele mucho a Dios Y vas a ver Que Él te va a cambiar todas las cosas Yo la verdad Ya no sé qué pensar Comadre Muchas gracias Luis Ya le aviste a tu patrón Que no vas a ir a trabajar Así que no te preocupes Muy bien ¿Estará Angélica en tu casa? ¿No iré a trabajar? Sí, ahí está en la casa No voy a ir a trabajar ¿Por qué no me llevas a verlas? Necesito ir allá No creo que sea prudente, compadre Pero tú sabrás Vámonos Vamos Tú no tienes por qué disculparte El problema fue Antonio No tú Pues sí, pero De cualquier manera Te pido una disculpa de verdad ¿Qué te pasó? Ah, nada Te pegó, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Por eso me dijiste que no irías hoy al trabajo Para que yo no te viera Es solamente un golpe del accidente Mira, Antonio nunca me ha puesto una mano encima No me sorprendería ¿De verdad? Ese hombre no te conviene No sé cómo sigues con él Pues bueno Así como seguir, seguir Pues no Ya no estamos Déjalo, Angélica Antes de que te haga más daño Vente conmigo Vámonos lejos Donde No puedas seguir haciéndola sufrir Pero ¿Estás loco? O sea, ¿cómo me pides eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque nunca te he olvidado Todos estos años Yo siempre he estado pensando en ti Porque aún te amo Así los quería encontrar Antonio Antonio Antonio, por favor Por favor, Antonio Escúchame No es lo que tú piensas Y tú cálmate No es el hospital Y tú aquí con tomate Eres una desgraciada Te juro que no es lo que piensas No hables así Y tú cálmate también Cálmate ¿Cuál es lo que piensas, Antonio? Quédense lo tuyo Eres una cualquiera No vale la pena Antonio, por favor Escúchame Déjalo No vale la pena Tú mejor vete Vete Pero, Angélica Pero nada Vete, por favor Vete Compadre Compadre Te juro Mira, te juro Que no es lo que piensas Te lo juro Yo no sé, comadre Pero Antonio No lo va a tomar así Pues voy a hablar con él Voy a hablar No, no, espera Déjalo que se vaya Pero es que tengo que explicarle Compadre No, no, solo va a nuestro tiempo Qué bonito está el día Ya sé La verdad es que muy a gusto contigo Si tus padres tienen problemas Tú no puedes hacer nada Yo digo que lo mejor sería que se divorcien Lourdes Lourdes, no digas eso Es la verdad Mis papás se divorciaron Y no estamos muy felices Estamos mejor que antes Pero lo de mis papás tiene solución Pues mira Yo siento que ustedes se toman las cosas muy a pecho También, no sé Eso de obligar a que tu padre haga o no haga Pues lo que él quiere Lo que él le gusta Pues como que no va Tú dices eso porque tu papá es igual o peor Lourdes, no seas tan imprudente Déjala Yo no me aguito Digo, mi papá ya es un adulto Y pues él sabe lo que hace, ¿no? Y uno no se debe de meter Mira hasta que decís algo sensato Es que es la verdad Mira Tú deja que tus padres arreglen sus problemas Y mejor enfócate en ser feliz tú Ese es el problema Yo no voy a ser feliz Hasta que mi papá no esté bien No estés triste Todo va a estar bien Ya, a mí se me hace que a Ita le gusta Gabriela Estás loca Te gusta, te gusta Yo mejor me voy Pura estumpillazas con ustedes Ay, yo el maduro Déjalo, pobrecito A mí se me hace que ustedes dos van a terminar juntos ¿Papá? ¿Papá? Ay, no ¿Ahora qué va a pasar? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Quieres saber por qué? Acabo de ver a tu madre besándose con Pedro No te creo Ve ahí y pregúntale a tu padrino Él también los vio Papá, de seguro las cosas no son así ¿Y a ti te dije que no estuvieras con este? ¿Y a ti no te quedó claro? ¿Que no estuvieras cerca de mi hija? Pues sí, pero es mi novia Y no la voy a dejar solo porque usted dice Déjalo, papá No es haciendo nada malo Es mi novio Y tendrás que aceptarlo, quieras o no No me hagan esto No sé qué les pasa Papá, las cosas no son así Y de seguro la de mi mamá Debe tener una explicación Ve y habla con ella Yo no tengo nada que hablar con tu madre Y si ustedes también ya sabían lo de ellos No quiero saber nada de ustedes Papá Déjalo, Gaby No tiene que hacer cabeza atrás de él Mi padre ya perdió la cabeza ¿Y si es verdad lo que dijo de mi mamá? No creo Pero si así fuera Por mí mejor Todo va a estar bien, no te preocupes Paulina No está ¿A dónde anda? Eso a ti no te importa ¿Dónde chingados está? No preguntes, Efraín Ella nunca falta trabajar Y en su casa tampoco está ¿Quieres saber? Ok, se fue con Antonio ¿Con Antonio? Así es, que no te sorprenda Ellos se gustan Ese maldito infeliz Me las va a pagar Olvídate de ella Ella no te quiere, Efraín No me importa Si no me quiere Ella es mía Lo era Ahora lárgate de aquí Antes de que llegue Enrique Y te eche A la cita, compadre ¿Qué quieres, compadre? Gracias, compadre ¿Anoche? No, Panchito ¡Ay! Ese es mi compadre Yo sabía que tarde o temprano Iba a terminar metiéndose con la Paulina Pero me siento un poco mal, compadre ¿Por qué? Si la comadre anda con ese Tal Pedro Usted también tiene derecho, compadre De todas formas Siento mal No pasa nada Es una canita al aire Lo he hecho Esto está, compadre ¿Y sabe qué? Nadie Se tiene que enterar de esto Eso sí ¿Pero sabe qué? Sí, compadre Vamos a mejorar el Mini Super Chávez Unas bien frías Porque estas están como yo Vamos, compadre ¡Ven calientes! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! Hiciste bien en decirle lo que sientes por ella, Pedro Tal vez Pero no debí besarla Creo que me pasé Soy un idiota Dudo que después de esto Quiera volver a verme Yo no lo creo, Pedro Si ella hubiera querido renunciar Lo hace Pero solamente te pidió un día Para arreglar su accidente Tienes razón Tienes razón, pero Creo aún así que me pasé Lo mejor será que me olvide de ella Ay, Pedro Si no la has olvidado en tantos años ¿Tú crees que la vas a olvidar ahorita? No Claro que no ¿Tú crees? Claro Está teniendo problemas con su marido Y si él sigue así Dudo que vuelva con él Creo que debo aprovechar esta oportunidad Y hacer mi lucha Claro Tienes una oportunidad de estar con ella Y yo creo que este es el momento indicado para hacerlo Y lo haré No la perderé de nuevo Y menos para que siga con ese infeliz borracho Que ni la merece Y menos para que siga con ese infeliz borracho Y menos para que siga con ese infeliz borracho Tranquilo No te vuelvas a acercar a ella, cabrón ¿Me oíste? Esto es una advertencia ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Qué? Madre Capadre 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 ¡Suscríbete! Amor, quiero comentarte algo Dímelo En verdad siento mucho lo que está pasando con tus padres Pues ni tanto Porque si así hubiera sido No hubiera dejado sola por varios días Lo sé, mi amor Pero en verdad me dio mucho miedo tu papá Mira que hasta me aventó Por eso me alejé Pues no lo vuelvas a hacer No lo haré, mi amor Pero ustedes sí deberían de alejarse de él Amor, te lo digo por experiencia Un alcohólico solo trae desgracias Hey, ¿dónde te acuerdas? Javi, eso no es la caminata de tu papá Pues se le dio de aquí ¿A dónde vas? ¿No ves? Mi papá está tirado Ay, déjalo, de seguro está borracho Qué vergüenza Ven, vamos No hay que ir por él Gabriela, no Ven, mi papá está mal Papá, papá Hay una ambulancia, por favor Papá, por favor Sí, sí Hey, márquenle No márquenle Hola, buenas tardes ¿Me podría mandar una ambulancia a Francisco Lella, esquina 2 de abril, por favor? Responde Papá 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 Papá, es fácil Papá Papá Responde, por favor, papá Estás muy golpeado, papá Deberíamos llevarte al hospital No, hijas, no, muchas gracias Todo está bien A ver, ¿quieres agüita? Gracias Ahora sí Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Unos idiotas Ahí en el Mini Super Chávez Me buscaron broncas y Nos agarramos a chingadasos, sí Y pues también, sí Se llevaron lo suyo Pero Muchas gracias por estar aquí conmigo No, hombre, ni lo digas Si me importas mucho En cuanto las niñas me avisaron Salí volando para acá Pero esto no estaría pasando Si ya dejaras de tomar al papá Elizabeth Es la verdad Ya, hija, ya ¿Quieres? A ver Dame el paso Ven, te voy a recostar un poquito Ven Ah, sí ¿Qué diablos es esto? Explícame qué significa este arete aquí en mi casa Es un desgraciado Vámonos, hijas Vámonos Hijas Angélica Angélica, te estoy hablando Tú no tienes derecho a reclamarme nada Tú también te acuestas con Pedro Esto lo vamos a hablar frente a un juez Cuando firmemos el divorcio Ah, sí Bueno, vamos a ver Te dejaré en la calle No te daré ningún cinco ¿Y él cómo está? Él está bien, papá Gracias a Dios Pensé que lo habían matado Corazón, te dije No debiste de haberlo dejado solo Lo sé Por eso mismo voy a pedir una disculpa No, papá Yo pienso que lo mejor sería que te fueras alejando un poco de él ¿Por qué, hijo? Antonio es mi amigo Pues sí, pero es que algo me dice que te va a tener muchos problemas Ya ves Mira, por su culpa te golpearon Y yo no quiero que te pase nada malo Él ya está muy mal Por eso mismo No lo puedo abandonar Los amigos estamos en las buenas y en las malas Está bien, papá Yo estoy para apoyarte Y haz lo que creas que es correcto Gracias, hijo Sabía que contaba contigo Antonio, yo creo que no hizo nada malo, comadre Compadre, por favor Ya deje de defenderlo Él mismo me lo dijo Bueno, se le salió Se le salió y ya no supo cómo arreglarlo Si bien dicen Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Amor Es la verdad Tú sabes que yo quiero a mi compadre Y que siempre lo defiendo Pero esta vez sí se pasó Es el colmo Pues sí, pero... Pero nada Hay cosas que no se perdonan Y esta es una de ellas Es cierto, comadre Nunca se lo voy a perdonar Aunque este matrimonio ya se fue al carajo Pero no me importa Pues sí, comadre Pero la vida sigue Y tienes que dejarlo por cabrón Amor Amor, nada Ahorita estoy bien enojada Es que entienda a las dos Antonio no está bien de la cabeza Ah, y eso le da derecho a lastimar a su familia ¿O qué? Pues no Pero... Yo hablaré más tarde con él Alguien está en el patio Deja ver qué quiere Con permiso Ve, amor Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Señora Angélica? Sí, aquí es Le traigo un remo de flores Gracias Con permiso Que lo vaya bien Se los dije Mi compadre nunca ha hecho nada malo Estas flores no las mandó tu compadre Las mandó Pedro Y no precisamente a ti Son para mi comadre ¿Qué? Mi comadre Gracias Qué bonitas Espero me disculpes por lo que pasó Que tengas bonita noche Pase Está abierto Antonio ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Eh? Jesús Y yo De seguro fue El infeliz De la inverdad Él fue, ¿verdad? Él te golpeó Voy a hablar con ese infeliz No No te vayas No te vayas Por favor Tú no me dejes solo No solo No me dejes Por favor Tranquilo Tranquilo, mi amor Todo va a estar bien Yo te voy a cuidar Tranquilo, por favor Todo va a estar bien Ay, cariño Ya está No, Antonio ¿Te sientes mal? Te traigo una pastilla No No, no Deja, te voy a traer una pastilla No, no, no 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 Tráeme Tráeme una cerveza ¿Cómo te voy a traer una cerveza, Antonio? Si te sientes mal Que me traigas tú la cerveza Ay, Antonio Está bien Como tú digas Ese Antonio no entiende ¿Quién será? ¿Se encuentra, Antonio? Fui a su trabajo Y me dijeron que no había ido a trabajar Ahí está acosado en la sala Qué chingado se está pasando contigo, Antonio ¿Por qué lo dejaste entrar? Él se metió solo ¿Y encima piensas tomar? ¿Qué te pasa, Luis? Dame mi cerveza ¿Qué piensas morirte o qué chingados te pasa, Antonio? Que me la des, te digo No te la voy a dar Que me la des, te digo, chingada madre No te importa tu enfermedad, ¿verdad? Te vale madre todo ¿Qué enfermedad? Ninguna enfermedad No tengo ninguna enfermedad Ah, ninguna enfermedad El señor tiene cirrosis Por esto, mira Si sigues tomando Te vas a morir ¿A ti qué te importa, Luis? Es mi vida Y yo hago lo que me dé mi regalada gana ¿Ah, sí? Pues muérete ¿Por qué no me la habías dicho? No tengo nada Es que no está loco Yo no estoy muy seguro No tengo nada, créeme Si tuviera algo Te lo diría No quisiera Que nada malo te pasara Aunque nunca te lo había dicho Te quiero mucho Y quiero que estés bien Voy a estar bien Y ahora que tú estarás conmigo Voy a estar mejor ¿Estar juntos? No te imaginas La alegría que me causarías Me harías la mujer más feliz ¿Cómo que te vas a ir a vivir con él, Paulina? Unos días A ver qué tal ¿Estás loca? Digo, date tu tiempo Para conocerlo más Tengo más de un año con él Y me gusta Torres Antonio toma mucho Eso no te conviene Yo lo haré que cambie Si no pudo la esposa Menos tú Ya verás que yo lo haré cambiar Allá tú Y luego no te andes quejando Que todos los hombres son iguales Me duele mucho verte así No puedo creer que Antonio te esté haciendo todo esto Y menos puedo creer Que tú lo permitas Pues qué puedo hacer Así es el amor No, el amor no es sufrimiento Quien dijo eso Quien dijo esa frase Seguro que Nunca conoció el amor Ay, mira Sea como sea Ya no me importa De cualquier manera Lo más seguro Es que él y yo Vamos a tener Que divorciarnos Será lo mejor Mi padre fue alcohólico Y fue puro sufrimiento La gente no cambia Si no quiere Pues sí En eso tienes toda la razón Estoy segura Que él nunca va a cambiar ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por lo que tú dijiste Es porque no quiere Por eso No porque no pueda Pero allá él Tú tienes que seguir Con tu vida Salir adelante Y ser feliz Por ti Y por tus hijas Voy a tratar Pero qué te parece Si mejor nos vamos a comer Y nos olvidamos De los malos momentos Por un rato ¿Qué dices, güero? ¿Vamos? Salud, compadre Salud Oiga El otro día Fui a pedir ayuda Y cuando regresé Usted ya no estaba Me dijo mi hijo Que sus hijas Lo habían traído No vaya a pensar Que lo quise abandonar No, no, no Yo no pienso eso de usted Yo estoy seguro Que usted no me abandonaría Y ya está Por cierto Me dieron su bueno Chingada por mi culpa Y sí, ¿verdad? Me dieron duro Esos cuates Pero bueno Vaya, compadre Y por cierto ¿Qué va a hacer al respecto? Con esos tipos Nada, compadre Sabe una cosa Lo importante Es que estamos vivos Es lo bueno Mire Te traje algo Es bueno Es bueno que la pueda Mantener con usted Porque nunca sabe Cuando esos tipos Puedan regresar Oye La comida estuvo Riquísima De verdad me encantó Y bueno Muchas gracias Por hacerme olvidar Un rato Todos mis problemas Pues yo feliz De verte mejor Gracias Bueno pues Me voy Porque tengo que atender Unos negocios Ok Pero nos vemos pronto Sí, sí, sí Cenamos Hoy en la noche O mañana Ay La verdad Es que no sé Piénselo Piénselo Y me lo dices Está bien Yo lo pienso Que te vaya bien Que te vaya bien Eres un buen padre Un buen esposo Eres casi perfecto Compadre Es cierto que tomas Pero tampoco es para tanto Tú siempre has sido Muy responsable Eso sí compadre Seré un borracho Y todo lo que tú quieras Pero les ha dado Lo mejor de la vida Exacto Así que dale tiempo La comadre va a recapacitar Y pronto vuelve Oye Y por cierto ¿Qué vas a hacer con Paulina? Porque la pobre Se está encariñando mucho Hola Buenas tardes ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás Paulina? Muy bien Hola Hola ¿Cómo estás papito? Mira ya traje toda mi ropa Pero viene a vivir aquí contigo Nos la vamos a pasar muy bien Te voy a tratar como todo un rey Como tú te lo mereces Con permiso Pase usted No me molesta Que hayas llegado tarde Lo que sí me molesta Es que me mentiste Sobre la enfermedad de tu hija ¿Cómo es posible Que te cubra las espaldas Con tu hija? Y sigas inventando cosas Para no admitir Que eras un borracho Inresponsable Pero jefe Pero nada Encontré botellas En tu oficina Y los trabajadores Me han dicho Que has seguido tomando aquí Estás despedido Pablo Somos amigos Pablo Nada, nada Vete de mi oficina ¿Qué pasó Antonio? Angélica Quiero que regreses conmigo Que no voy a regresar Entiende Pero yo te quiero Y te amo A mí no me importa Lo que tú quieras Lo único que yo quiero Es el divorcio ¿Entiendes? Tranquila Todo va a estar Hoy en día Lo verás Ojalá Te merezco Paulina No digas eso Tú bien sabes Que eres lo mejor Que me ha pasado la vida ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Bueno Señorita ¿Me manda por favor Una ambulancia? Oye ¿Recuerdas cuando Estábamos en la prepa Que nos fuimos de paseo? Qué bien nos la pasamos Y cómo olvidar Esos momentos Tan bonitos Ahí te di El primer beso ¿Recuerdas? ¿Me puedes Pasar otra cerveza? Ya llevas varias No te vayas a emborrachar Tienes razón Ya no voy a tomar Tomar no es malo Solo hay que saber Hasta dónde Y ponerle límites Como todo en la vida Pues eso sí Tienes razón Pero de cualquier manera Ya no voy a tomar Estuvo muy bonito El paseo Imagino Tienes cosas que hacer Te llevo a tu casa Pues No tengo Nada importantísimo Si quieres mejor Vamos a otro lado Pues si me das La oportunidad De llevarte a otro lado Ok Doctor Dígame por favor ¿Qué tiene Antonio? No se lo puedo decir Él no quiere que le diga Nada a nadie Yo soy su nueva esposa Y tengo derecho a saber Se lo diré Por el bien de él Tiene muy inflamado el hígado Tiene cirrosis doctor Se lo advertí Que dejara de tomar La cirrosis no es ningún juego señora Sí Y si no se cuida No creo que vaya a vivir Por mucho tiempo ¿Te gustas tomar algo más? No Ya ando bien mareada No creo Sí Lo que quiero es Mmm Mmm No, no, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Estamos disfrutando No, es que esto no está bien Yo soy una mujer casada No puedo estar haciendo esto Pero pronto te divorciarás Tu marido ya está haciendo su vida Tú tienes que hacer la tuya No, no, no Voy a terminar haciendo lo mismo que él Yo lo quiero hacer como él Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Sí Voy de inmediato para allá Tengo una emergencia Tengo que salir Adiós No, con permiso Pero Angélica Pero compadre Si tú sabías De la enfermedad ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Comadre Yo no quise decírselo Porque mi compadre me pidió Que no se lo dijera Pues hiciste muy mal Lo sé Pero yo pensé Que iba a poner de su parte Y se iba a recuperar Y no queríamos preocuparlas Pues ya viste Que no puso de su parte Y ahora está peor Y necesita ayuda urgentemente Sí, comadre Pero si no se deja ayudar ¿Qué podemos hacer? Pues eso sí Lo que sí que Tengo que pensar Cómo decírselo a mis hijas Bueno Con permiso Es propio, comadre Ahora sí te pasaste, Luis ¿Cómo es posible Que le hayas ocultado A mi comadre Algo tan grave Sin su esposo? Lo sé, amor Perdóname Te pasas A ver, Antonio ¿Por qué no me dijiste Que tenía cirrosis? Y lo peor no es eso, Antonio Es que aún sabiendo Lo que tienes Todavía seguiste tomando Es que no puedo dejarlo Entiende ¿Ah, no puedes dejarlo? O sea que Quieres matarte tú mismo Eso es lo que quieres, Antonio Lo que quiero Es que regreses tú Y mis hijas a mi casa Eso no se va a poder Eso no se va a poder Yo te amo Sí, te amo Qué extraña forma La tuya de amar Mira, si me amaras Aunque fuera un poquito Así No me trataras Como me tratas Y mucho menos Revolcaras Con esa Cantinera Solo fue un desliz Y yo me arrepiento ahora Pero yo te amo a ti Cállate, Antonio Desliz Eres un sinvergüenza No tienes vergüenza Eso es lo que no tienes ¿Tú sabes qué? Yo no voy a volver contigo ¿Y sabes por qué? Porque no te creo Nada, Antonio Nada Gracias por haberme hablado Gracias por haberme hablado Me he dado cuenta de mi realidad Pero ¿Por qué te irás? Tengo que atender mis negocios Y La verdad Solo vine aquí por ti Sé que no va a pasar nada Entre tú y yo Pero por favor Toma mi consejo Y aléjate de Antonio Recuerda que Ni él ni nadie Se merece ser de sufrir Recuerda siempre que Lo más importante de la vida Eres tu hijo Solo estuvo jugando conmigo No puedo creer eso de Antonio Él no es así Te dije que te fueras despacio con él Pero no me hiciste caso Todos los hombres son iguales Pero hay unos peores Mira lo que te traje No está marcada Ni tiene un número de serie Perfecto, Miguel Ahora sí es el perro infeliz Me las va a pagar Por haber hecho sufrir a mi paulina ¿Y qué? ¿Cuándo le vamos a caer? Hoy mismo Le vamos a caer Vamos a pensar Cuando más intentas alcanzar algo Y más se aleja Tienes que detenerte ¿Y tú detienes, compadre? Es algo, compadre Siempre te partimos Eh, hijo, papá ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Ni yo me entendí, compadre Sálvalo Yo no quiero que se muera mi papá Ni yo Ay, mi amor Pero ¿Qué podemos hacer nosotras? Ayudarlo Estuve leyendo Y el alcoholismo Es una enfermedad Una adicción No es tan fácil Mi papá no está bien, mamá Él no está en su sano juicio Yo sé, mía Yo lo sé Le tengo mucho coraje Pero Él nos necesita Si lo dejamos solo Se puede morir Por favor, no No, mi amor Papi no se va a morir Él se va a poner bien Vas a ver Sí, lo vamos a ayudar Hay que ir por él ya Sí, sí, sí Hay que ir por él Él necesita que le demos amor Que hablemos con él Para darle ánimo ¿Qué? Vamos, vamos por papi ¿Qué es lo que está armando? No pueden pasar No pueden pasar No pueden pasar Es mi marido Es mi marido Que está en la camina Necesito entrar ¿Qué pasa? Papá está en su mano Perdón Déjenos pasar en nuestra casa ¿Qué está pasando? No pueden pasar No pueden pasar Necesito verlo ¿Puedo destaparlo? Sí Compadre ¡Santo Dios! ¿Pero qué pasó Antonio? ¡Compadre! Papá, vamos a ver Qué buena que lo fuiste tú Antonio ¿Pero qué le pasó a Agustín? ¿Cómo está? ¿Apareció muerto aquí en la casa? No, no lo sé Él se quedó bien a la casa Yo me fui por unas cervezas Y mira, aquí está Ay, Dios mío Estábamos tomando mi compadre y yo Se nos terminó la cerveza Y yo insistí en ir por más Padre, quiere decir que Antonio no estuvo al momento del asesinato ¿Tiene idea de quién pudo haber sido y por qué? Sí Yo sé quién fue y por qué Dígamelo por favor Pablina era pareja del asesino Y estoy seguro Que él y sus amigos Iban a matar a Antonio Pero con sus testimonios Queda claro que Antonio no mató a su compadre Es un milagro Milagro no Eso te salvó la vida Y te deja libre de toda culpa Puedes retirarte Ay, compadre Ojalá que todo salga bien Ojalá que sí, comadre Mira, ahí viene Mi amor A ver Cuéntame, ¿cómo te fue? Excelentemente bien Me dieron la libertad ¡Qué maravilla! Gracias a Dios Sí ¿Y ahora qué, compadre? Vamos a ir al velorio de mi compadre Y de ahí Me voy a ir a buscar ayuda Para vivir mejor No, no, no Tú no vas a ir solo Vamos a ir juntos En familia Como debe ser Gracias, gracias Que así sea Vamos Pues vamos Vámonos Muchas gracias a todos ustedes Por haberme brindado su apoyo Y a ti, Pablo Por haberme devuelto Mi trabajo Padre Tomás Agradecerte Infinitamente Por haberme inducido En el camino de Dios Muchas gracias Te agradezco mucho Compadres A ustedes también Estoy muy agradecido De todo corazón Le doy las gracias Por haber tenido mi familia En el tiempo que yo anduve mal Gracias Pero hay algo más importante De todo esto Mi familia La familia Que no me abandonó Que a pesar de como andaba Ellos estaban Conmigo Quisiera enmendar mis errores Y así será, Pablo Y haré todo Un día a la vez ¡Bien! ¡Bien! Pero bueno, bueno, bueno Vamos a tomarnos una foto ¿Acomodense? Sí Francisco, no puede ser Por favor, tomámoslo Por favor No, 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 por favor Acérquense Acérquense A la foto Allá Miren ahí a todos Miren ahí a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.